a Cirilo. Si es que llega a vencerlo. Tiene que hacerlo. Sí, claro, tiene que hacerlo, pero ¿cómo? Yo no sé, yo he sido minero, yo no he sido danzante, pero confío en Chuyo, él la va a ayudar. Muestito, párate. En vez de estar jugando, deberías ir a buscar el hechizo que ha dejado Cirilo. Eso estaba haciendo hasta que me enteré que Cirilo estaba viniendo para rematarlo. Ahí viene, está regresando. Ven, rápido, ayúdame. Rápido. ¿Qué? Eras tú. Qué susto. ¿Quién es usted? Torres, un espíritu que acaba de salvarme la vida. ¿Espíritu? Más bien parecía tu esposo. Oye, 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 espera, ¿qué estás insinuando? Estaban abrazados a punto de meterse en la cama. Oye, oye, no seas mal pensada, él solo me estaba ayudando. Miren, yo no tengo ningún problema con sus gustos o preferencias sexuales, pero por favor, estas no son horas de visita, así es que le voy a pedir que se retiro e inmediatamente mando a llamar a seguridad. Esfúmate nomás, compadre. ¿Era un espíritu de verdad? Sí, gracias. ¿Querés que regrese? En realidad no es él quien me preocupa que regrese. ¿Algo peor que un fantasma? Mucho peor. Por eso me asusté cuando entraste. Pensé que había vuelto para matarnos. ¿Él? ¿Quién es él? No, no, mejor no, no quiero asustarte. Cuéntame, no soy una niñita. Crecen los demonios y en pactos con el diablo. ¿A veces? ¿Vino un demone a matarte? Un hombre que ha hecho pacto con el diablo. Ahora es mitad hombre y mitad demonio. Su poder es inmenso y crece a cada minuto que pasa. Nosotros intentamos derrotarlo, pero fracasamos. De milagro estamos vivos. Pero igual, es posible que regrese para cobrar venganza. Magia negra dicen que sabe. ¡Ay! ¡Gracias! 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 Enfermera. ¡Enfermera! 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 ¡Doctor! ¿Qué pasa? Es lo que me gustaría saber ahí. No es lo que usted piensa, doctor. Es que yo me sentía mal ayer y la señorita de puro buena gente se quedó a acompañarme. Debo haberme quedado dormida. ¿Y qué más? Pésimo. Justo me dio un calambre en la pierna mala. Imagínese, pero por suerte ya estoy mejor. ¿Y aparte del calambre? Bueno, todavía no estoy en plena forma, pero... ¡Ayuda! ¡Rómulo! ¡Ayuda! Doctor, tengo que ir al gran reto. La única forma de recuperar la salud es venciendo a Cirilo. Todavía está muy débil. En ese estado no puedes ir a ninguna parte. Acompáñeme. Necesito hablar con usted. Ya vuelvo. Cuando vuelva no nos va a encontrar. Creo que estoy más débil que ayer. Mamá, qué rico me haces otro más. Pero apúrate, que tenemos que pasar por la clínica para ver a tu tío. Yo también tengo que ir. Hijo, ¿no quieres ver cómo sigue tu tío? Quiero ir al gran reto a apoyar a Julia. Pero tenemos que reservarle otro cuarto en la clínica. Ya sé. No está siendo negativo, sino realista, ¿no? Es que mira nomás cómo han quedado mi tío Rómulo y Damián. En este caso creo que tienes razón. Bueno. A pesar de todo, yo confío mucho en Julia. ¿Ustedes no? Sí, todos queremos que gane. Pero. ¿Estás bien? Cuidado. Cuidado. Esto va a ser más difícil de lo que pensé. ¿Qué hacen? Por favor. Necesitamos que nos ayudes a salir de aquí. ¿Estás loco? Por tu culpa ayer casi me botan de la clínica. Pero si yo no hice nada. Fuiste tú la que quiso quedarse. No pelees. Necesito que consigas una silla de ruedas para llegar a la salida. Lo siento, pero no puedo ayudarnos. Por favor. Si no nos ayudas, es posible que vayamos a morir. No quiero perder mi trabajo. Por favor. Hola. ¿Problemas? Sí. No nos quiere ayudar para llegar a gran reto. ¿Los vas a ayudar o no? Es un fantasma. Y créeme, no hay nada peor que un espíritu molesto. ¿Cómo te sientes? ¿Me nerviosas? Tranquila. Hasta pude dormir bien. Qué bueno. Todo va a estar bien. Gracias. Te vengo. Esos son los ladrones, policía. Arréstenlos. Oye, solamente fue un préstamo. Toma. Gracias. ¿Mi collar? ¿Ladrona de vuelo? No, no puedo darte la grita. ¿Estás loca? Se acabó la comisaría, ¿no? No, jefe, escúchame. ¿Puedes explicarle todo? Escuche, por favor. Tenemos que ir al gran reto y estamos atrasados. Están arrestados. No, por favor. Es una cosa de vida o muerte. No podemos ir. Andando. ¿Está cansado de ensuciarse?